Mirá, pincho Escuchame Porque el pincho no estuvo en el podcast Y yo con esto voy a plantear Lo de la monogamia Yo había planteado esto de mi teoría de las 6 gordas Pero había partido de una premisa Que era Que coso Que el hombre En serio yo no sé por qué Estos pelotuitos no me la discutieron después Que el hombre por Naturaleza digamos Ve a las mujeres Ve a todas las mujeres Menos ciertas excepciones como la familia Como potenciales Compañías sexuales digamos Sexuales meramente Y yo con esto me refería que naturalmente Evolutivamente Evolutivamente hablando El hombre está diseñado por el hecho de que puede Inseminar muchas féminas a la vez En el sentido de que no tiene que esperar 9 meses Para reproducirse Es como que el cerebro está conectado Para que si una mina se le estimule Para que después racionalmente No lo piense Entonces mi tema con la monogamia Es decir yo bien soy totalmente monogámico ¿La poligamia no puede ser parte Del estado natural del hombre? Quizá Y creo que sí Yo creo que Yo creo que de ahí salió otro tópico importante Que es Lo que hiciste la amistad de entrar en una mujer Quechado Muy basado Eso un poco Porque está íntimamente relacionado Es inevitable Totalmente Igual te prendería un fuego por eso Pero Chado Me chupa la pija Yo digo Yo digo ¿Por qué te acercas a una mujer? ¿Cuál es tu objetivo? A menos que no sea por otro método Tipo que no es la No sé Un familiar de un amigo tuyo Otra cosa Porque Voluntariamente Buscarías vincularte Que no tengas ningún beneficio Claro Y sí Para reproducir ¿Vos no crees que Puede ser un genuino Interés en ser amigos? Yo creo que no Un genuino interés en ser amigos ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos no? Puede empezar Que Como que sí Pero eventualmente Es muy incertidio Es muy incertidio Sí, sí Ese es que es muy incertidio Es muy incertidio Hasta para mí incluso No, no, pero escuchá Escuchá El Villal tira la de que no existe La mitad entre el hombre y la mujer Para evitar que algún integrante del FAO Se vuelva amigo de la novia Pero no existe O sea, no se van a poder volver Porque por más que lo intenten En realidad sé cuáles son sus intenciones Y van a morir O sea Claro, no les voy a avisar Pala No vivo Giles No vivo Giles Nada, no, está bien Nada, para mí sí existe No sé lo que no O sea, está como la ilusión De que sí existe Pero para Pero entonces Están de acuerdo Pará, pará Están de acuerdo conmigo En ese caso entonces En que Digamos Del hombre a la mujer Como que siempre está eso Aunque sea en el inconsciente Pero de la mujer al hombre no O sea, la mujer sí Generalmente puede ver al hombre Sin ningún interés No, para mí en realidad Sí tiene un interés Pero no es el mismo Porque hay argumento Pero no sexual quiero decir No, no Puede ser no sexual Pero generalmente La mía lo que hace Es que Busca La simple presencia Porque no Bueno, bueno Pero por eso te digo Por eso te digo La mujer no tiene Ese interés sexual Necesariamente No, no necesariamente El hombre sí Quizás está más aumentado Está más potenciado El hombre Y que el atesto Te hace medio pedido ¿Qué tan Real es el hecho De que ninguna mujer Puede aguantar la suerte? ¿La qué? Yo no que dije ninguna Yo digo la mayoría La gran mayoría ¿La qué? En realidad nadie puede Pero perdón No, pero es distinta la soledad Ah, la soledad La soledad Yo me refiero a la soledad Relacionada con Por ejemplo La necesidad de tener Vínculos sociales Constante O sea A eso me refiero O bien El sexo puede También Pero eso es normal No, para mí El ser humano en sí Para mí Normal entre los seres humanos Sí Pero yo sí creo que Puede ser que Haya un poco más De tolerar No, o sea Creo que Ciertas personas excepcionales Pueden tolerarla Y en ese Grupo de personas excepcionales Exacto Pero en ese grupo De personas excepcionales Creo que Están Sobre representados Los hombres Por decirlo de alguna forma No, pero piensa Mirá, mirá Te lo planteo de esta forma Hay más mujeres Que tienen un amigo Digamos Que le dicen Vení y vamos a tomar unos mates Y el varón No lo va a decir Ni en pedo Entre comillas A una amiga Porque primero Que no la tiene Y segundo Que se lo hace Porque se le quiere poner Totalmente O sea La mina Que lo llama realmente Es porque quiere Una compañía masculina Me ofende Me está ofendiendo Lo que me está diciendo ¿Por qué? Porque vos te pensás Que yo se le quedé Muy a No, bueno Pero eso Si querés Digamos Son casos Muy particulares Que son Amigos de chiquitos Son compañeros Más que otra cosa El tema Esto sí es interesante Esto sí es interesante Esto yo lo vi Esto yo lo vi Coso Y es posta Que tipo ¿Vos sabés por qué No te querés Coger a tus familiares? No es porque Tenga tu misma sangre Porque vos ¿Cómo hacés Para reconocer Que tienes tu misma sangre? No podés No hay como Un sexto sentido Es literalmente Porque te criaste Con ellos No, no, no Pero eso es así posta Es porque vos Te criaste con ellos No hay un sexto sentido Como Vos te criaste con ellos O sea Si vos te hubieses Criado con otra familia Tipo Es como que Evolutivamente hablando La gente con la que Vos te criaste Muy cercana ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar? Y no sé D'Artron No es algo exacto No es algo exacto Porque el compañero De toda la vida Que tuviste en la escuela Pero no es algo exacto D'Artron No es convivir Pero es convivir Y yo tampoco Que vivía A las 24 horas de día ¿Entendés que ver? Pero mirá Te lo planteé De esta forma D'Artron Imagínate que hoy Conocés una Amiga ¿Preferés que sea Lindo o feo? Ay, te cago Eh, amigo Yo no me diste Amigo ustedes Porque eran lindos No, pero somos lindos Qué casualidad Que somos todos lindos ¿Qué casualidad? Es sospechoso No, pero es la verdad No, pero es la verdad Yo, o sea Realmente Yo lo hago con un montón De varones Vos vas y decís El varones no se va Con una amiga gorda Porque por un montón De cuestiones Realmente por un montonazo De cuestiones Yo no querés que sea tu amiga Si te importe Claro, porque ese es el tema Yo lo que planteaba Pará, pará, pará Yo lo que planteaba Pincho Yo lo que planteaba Era que eso justamente No se da con las gordas Tipo eso de que automáticamente Verla como una pareja sexual Con las gordas no se da El hombre no ve a la gorda Como una pareja sexual Automáticamente la coloca Le coloca automáticamente Y dice Ah, mi amor Por eso Sufren lo que sufren los hombres O de una la ficha Y le ponen Ah, facuamiga No, para mí Son demasiado Munda No, eso es así Artron Eso es así Evolutivamente hablando Es así Yo hablé con un Posta Con una banda de chabones Y todo el mundo Hace exactamente lo mismo Viene una conducta común Son demasiado munda Y ahora Yo realmente Si soy diferente Que se yo También puede pasar Siempre hay una excepción Claro Por ahí estoy troll Pero No estamos hablando Vos Por ahí te estás confundido Estás hablando de lo que vos Preferís o lo que vos dejás de pensar Estamos hablando De lo que es En general Escuchá, escuchá Escuchá Como no ven no ven Ah, bueno Está bien Para vos no es así Pero escuchá Yo estoy hablando de casos Eh Bueno Pero que crees Son todos Alzaditos de Rosario Con lo que hablaste No son Alzaditos Está en la naturaleza Vos no podés juzgar La naturaleza Es así Si puedo jugar a la naturaleza Además de Escuchá Ahora planteo Yo Yo Encima que soy yo Yo sí puedo jugar a la naturaleza Ahora planteo el caso opuesto Después tenés minas muy lindas Realmente muy lindas Que suben fotos y ponen Feliz cumple amigo Y es un gorro de 300 kilos Entendé Literalmente Pero por qué Porque lo que necesitan Lo que necesitan Es la presencia La presencia De las figuras masculinas Y ya está Que tienen que cumplir ese rol Neatamente Nada más Ya está La mina linda puede tener 10.000 millones de amigos De cualquier tipo Negro, blanco, rancio Lindo Lo que sea Puede El barón no El barón no Busca rodearse Digamos De mina linda Ya está Con qué objetivo Y probablemente Colocarse Y así ¿Por qué? Además otra cosa Otra cuestión Si vos salís a la calle Con una alta gorda Y te perjudica la reproducción Porque te va a perjudicar Cómo te vendas de más Decir Oh este chabón Anda con alto Anda con alto 1 Ahí Nada Entonces ahí perdés Digamos genes Posibles Yo ya dije Que ese Uno de mis principales Estándardes Y me chupo Lo que piensan los demás No, no No es lo que piensan los demás El tema es que me va a perjudicar Después Después yo me quedo Una mina linda Y decís Ah no Estás con una gorda Y pum Te bajan el estándard Las minas te definen Por las otras minas Con las que estuviste Pero en este momento Me deja de interesar Esa mina Igual si Yo ya estoy de acuerdo Con el orden Bueno Está bien Sí Bueno Pero no te va a dejar De interesar Literalmente Absurdo Yo soy revirgo Está bien Yo soy revirgo Pero yo estoy Revisando la realidad Es revirgo Para poner más que nosotros Pero igual Igual yo te acuerdo Como en eso Si la mina Así me deja Pero es la realidad Acá estamos discutiendo Hechos factuales De la realidad Claro No tanto cosas subjetivas Porque realmente No es tan subjetivo Es un patrón Bastante común Que se repite mucho Sí, sí Tiene sentido Yo no creo que la mina Que diga Ay no Este anda con una gorda Lo diga En el sentido de basura Para mí también Es algo distintivo Sí, sí Es como Totalmente Es como Qué sé yo La leona Que andaba con el león Más chiquito ¿Entendés? No tiene sentido Reproductivamente O biológicamente No está muy favorecido Por eso Disfruto de la sólida No me trae problema De nada Qué bueno Filosófico Si hable como para el hombre Hasta cierto punto Ah, también se fija En la billetera La mujer también Se fija en la billetera Exactamente Había que tirar de esa No puede ser que nadie Igual sí Igual sí Es verdad En algún punto Eso de la billetera Tipo Se fija En un hombre Porque si puede mantener No, pero no la billetera Así de interés No lo digo de interés Lo digo Sí, sí Pero eso Eso es obvio Pero es una cuestión Obvio Porque Más que nada Empieza a una determinada edad Ponele Vos ya a los 23 años Ya a los 23 años Ya quiere hacer otras cosas Ah, eso de fácil Tenía 15 años Y se va como un sándwich Eso de la min como Ah Ya a los 23 Sí, está bien Para mí eso de fácil Es como el ejemplo De como Lo que es un chavo de nombre Pero en mujer Sí Totalmente Es que si estuviese Yo te lo digo en serio Si estuviese un poco más Ligeramente Ligeramente más mantenida Si no te había Menos sífilítica Si no fuese tan Si no te hice tanto sífilis Yo te digo que la mantenía Boludo Totalmente Escuchame Escuchame Pero no lo vale Si a una mina No le gusta el sándwich Longaniza Que se vaya a la concha De su madre Que me coma la longaniza No, no quiero Que se vaya a la mierda No, pero yo te digo que Si una mina Realmente se queja Porque con vos A los 23 24 años No pude hacer un plan De gastar plata Porque no tenés plata Es normal No tienen nada de raro ¿Y si no pude hacer un plan De gastar plata Porque tengo la plata Pero no la quiero gastar? Y bueno Si pienso igual que vos Está espectacular Está bien Por eso Yo ni digo Que necesito una judía No, pero Voy a tirar una nuclear A mí no me gusta Que sea así Lamentablemente Pero bueno Es la realidad Igual si Hablando en serio Yo mirá que yo soy un rata Y yo no me gastaría Ni ir a tomar un helado Pero A ver Hablando en serio Es entendible Que la mina Quiera hacer una salida básica Y quiera que tenga La guita Para hacer una salida básica Una vez Y que la pases a buscar No A la mía te gusta Te gusta Que una vez Cada dos Tres días No A dos Tres días Sos un hijo de puta Una vez por semana Bueno Una vez por semana Una vez por semana Una vez por semana Lo que vos quieras Pero una vez Te buena nada Una vez Comer algo O sea Yo soy un misógino De mierda Pero Entiendo Por eso no estoy con mujer Por eso no estoy con una mía Es el principal motivo Porque no quiero gastar un peso Prefiero gastar un pollo Pero Pero Si dijiste Dos Tres días Es porque Y si Mi experiencia Fueron Pero Pero que Quere que haga Boludo A veces Funcionan así Las cosas Uno no lo dice No No es poner los puntos A veces No Pero Que se yo Aparte No me parece Me parece ya muy ciruja No querer llevar Yo que Si Y mirá que yo Te reitero Yo soy un rata de mierda Yo por mi no lo haría Pero yo entiendo O sea Pero ponele Si No Que se yo Hay cosas También es O sea Cuando el problema Realmente Cuando vos Seguís Cuando vos Seguís siendo Mantenido Y tu novio Tiene trabajo Ahí estás re jodido Ahí estás en la B Ahí estás realmente En la B Ahí chau Te mentieron Pero si está estudiando Y bueno Está jodido Está jodido igual It's over también Ponete a laburar igual Y más Si sos más grande vos Más over Ahí está re it's over Está re contra mil It's over Si vos tenés 19 Y ella tiene Si Si vos tenés 21 Y ella tiene 19 Ponerle Y ¿Pero qué vas a ver La gorda Porca Esa Si no estuvo Bueno Pero labura Lamentablemente es palabra mayor Lamentablemente es palabra mayor Es palabra mayor Por más que labure Limpiando un Starbucks Yo creo que está demasiado Sobrevalorada La pala Bueno Yo lo detesto también Pero lamentablemente Es así ¿Qué va a ser? O sea Yo creo que están O sea Están sobrevalorando algo Que debía ser lo normal ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque está laburando Tiene que ser más que yo Es lo normal O sea Está bien Si no vas a estudiar Tenés que laburar No vas a hacer más que yo Yo estoy estudiando O sea No estás a un nivel mayor Hay gente que labura y estudia Está sobrevalorando Sí Pero si tienes la posibilidad Si cursás Todos los días Todo el día No tenés la chance Y bueno Sí La mayoría de la gente Que labura y estudia Estudia Arte O administración de empresas Y bueno Y por eso Y bueno Pero Está bien Pero ¿Qué pasa? Alguien te puede caretar Que labura Pero vos no le podés caretar Y decirle Che vos sos una poronga Porque estudia arte Esa es la diferencia Estamos de acuerdo Yo sabés como se lo digo Pero si es tu pareja No la vas a tirar a esa Tu carrera es una poronga Le tiran No Yo le pongo los puntos Placa Me está bien apreciando Sabés A ver Te lo bancás O sea Si te gusta el grano Está muy de los genes musulmanes Dardron Sí Obvio Yo por eso prefiero No tener nada Porque no quiero dar explicación A nadie Claro Si a vos te cuquero No me venga a guardar Pero a mí no me cuquero No a vos te va a domar Una gorda Y te hace un picante Yo por lo menos A mí no me va a domar Nadie Porque no voy a andar Con nadie Ah está bien Real Prefiero estar solo Yo me voy a guardar Toda esta información Esto que estoy escuchando Ahora Por las dudas En caso de emergencia Voy a guardar Pero Para que Ah Escuela de arte Yo me puse a pensar Siendo La escuela estética Siendo La escuela estética Claro Amigo Claro Vos Dardron Que me va a insultar Por haber ido a la escuela estética Dardron Me va a decir que ahora soy menos que vos Dardron Echado a la escuela estética Hablo No, no son menos que yo Pero si vos me bardeas a mí Yo te voy a bardeas a vos Con la escuela estética Pero yo Si vos no me bardeas Yo no te voy a decir nada Con la escuela estética no Pero escuchá Vos imagínate una cosa Vos planteo un caso Vos imagínate que Está bien Una mina que Vos diga Paz Tiene una carrera de mierda Pero labura Y qué sé yo Y puede salir sola Puede hacer las cosas Que se antoja a los gente ¿Cómo era la carrera De comunicación de la uva? Escúchame Pero déjame terminar Habla Estás sobrevlorando demasiado la pala No, no Estoy sobrevlorando demasiado la pala No es solamente la pala Es la cuestión de que Puede Puede pagarte a vos Puede pagarse a ella Puede dar regalos Claro que me pague a mí No, no, no Pero Lo puede hacer No importa si vos querés o no Lo importante es que Tiene la capacidad de hacerlo Claro Eso ya es dominancia Eso ya es dominancia Y funciona así Y vos la mínima Que no tenés esa capacidad Tipo realmente Te ves No, no Puedes hacer una mínima Escúchame Puedes hacer una mínima Tú tenés que mantener Una niña Artron Sí, claro Tiene que ser algo parejo Eso es lo que te está diciendo El pincho Te podés tener que mantenerlo parejo Pero eso para mí Es cuqueado también Y cuál sería Nada Y no Lo chaval El chaval El chaval El chaval El chaval El chaval No, no Ni en pedida Si muera Boludo Pero el chaval El chaval sería Estar recibido Laburar de eso Laburar de eso Ganar buena plata Y vos ser el que elige Eso sería lo chaval Es un tonto Lo que me está diciendo Porque claro Si yo estudio Y consigo Y no puedo laburar Porque no tengo la oportunidad Porque el hecho De que el chaval No te deja Y consiguió una novia Y resulta que ella labura Listo O sea, me está diciendo Que no, no puedo tener esa novia No, no No, no, no Dirtro No, qué mala interpretación Te estoy diciendo Que sí Pero va a haber una cierta dominancia No Pero yo no quiero Que me domine Ese humor Bueno Pero es que no Dirtro No, Dirtro No es que te va a dominar En el sentido De que ahora te va a empezar Y cosas a hacer No Pero tipo En la dinámica de poder De la relación En toda la relación Y dinámica de poder Ella va a tener el poder Lo va a tener Después puede no usarlo Y en la práctica Va a ser No lo vas a notar No te lo va a decir directamente Pero lo va a tener Pero te va a sentir Te va a sentir Y va a decir Papa Ella puede hacer Puede pagar Puede hacer cosas Puede ofrecer cosas Que yo no Y pasa Y en directo Bueno Y la gorda Cuando te termina Elaborando de secretaria Entregando el ojete Y yo te lo regalo Sí, después se revierte Después se revierte Que no quise Se halla cagada Se revierte Está bien Por eso Eso es lo que yo te estoy planteando Bueno, ahora Vos te quedas callado Hacés las cosas de callado Después vos laburás Ganás una bolaguita Y vos sos el que elige El que decide El que domina ¿Entendés? Eso te estoy diciendo Por eso Es una cuestión de dar Pero yo no la voy a dar Como un dio nada Porque laburé Bueno, pero La mina Que generalmente Se hace la empoderada Porque a los pendejas A los 19 y 20 años Consigo una buena acomodada Una buena acomodada Y te tira Ay, no sé qué Voy a ser tu sure Mami No sé qué Y te tira Y se hace la dominadora ¿Me entiendes? Me chica Algo así ¿Te la tira de chiste? Te la tira de chiste Pero te la tira La chica va a pal ¿Me entendés? Pero bueno Por eso yo tengo Una cuestión de que Hay una discordancia De edad Vos decís Bueno, voy a estudiar Pero Cuando estás En las etapas tardías Del estudio Empiezan a aparecer minas Que trabajan ¿Entendés? Eso es lo que te digo Por eso ya dije Yo hasta que no me reciba Yo estoy totalmente Ni me fijo Ni lo pienso Mejor dicho Porque fijar Yo estoy bien Pienso lo mismo O sea Tengo la plata justa Para comprar mi proteína Boludo Ni un pedo Gasto un mango A mí no me sacan un peso Y cuando tenga laburo También me lo pienso Claro Es que ese es otro problema Porque cuando tenga laburo Muy probablemente Aparece a las interesadas No, pero Es que por eso Yo ya le digo Yo una mina de entrada Le voy a decir Que no le pienso A dar un sope Después ya veremos Pero de entrada De entrada Le das un pacto Que diga Acá Nos movemos Por meritocracia Claro Yo también A ver Es buena a mí Ahí me caímos Para filtrar interesadas Igual si me dan compañía Si me dan compañía Para mí ya es suficiente No te voy a mentir Están redomados No, no estoy jodiendo Sí, está redomado Pero Dartron No, te estamos explicando Cómo no estar domado Justamente Tutorial para no estar domado No estar domado Simplemente No estés domado Está bien Te estamos explicando No, para no estar domado Hay que trabajar Claro Ya está Es facts Facts Ha sido domado Ya está O sea, literalmente No tiene respuesta La única persona Que trabaja Que me doma Mulo son mis viejos Y bueno Estás domado Y bueno Y estás domado Justamente por eso Estás domado por tu viejo Literalmente Así funciona Bueno, pero mi hermano No, no, no No, no Pero bueno Pero vas a estar domado Por cualquier persona Que trabaje Y vos no Claro Y ya está Y porque sí Funciona así Pero yo por qué dejo Que mi viejo me dame Ay, Dartron Sí, te dicen No, sabés que No estamos a domar más Alimentate del tacho de basura Boludo Y tranquilamente Lo pueden decir Y bueno Por eso Bueno, pero No es que vos dejás Bueno, por eso Ya está bajo su poder Ya está bajo lo que ellos decidan Pero eso igual es natural Sí O sea, en ese caso Pero en una pareja no Porque bueno Tus padres tienen como La cierta obligación Entre comillas De proporcionarte Lo que necesites ¿Me entiendes? Porque bueno Son tus padres Pero tranquilamente Puedes venir un día A decir Mirá, flaquito Que más o menos Me tiraron esa indirecta Como por ejemplo Ahora que estamos en crisis económica Toca laburarme ¿Me entiendes? Sí, sí Y bueno Eso por una necesidad mayor Pero una persona externa En tercero No No es lo mismo Sí, ya sé Pero yo lo que voy Vos tenés Vos Formas una cuestión De necesidades de pareja A veces Son cosas que Gastan plata No, yo tampoco Igual Hay que laburar O sea, esa es la cuestión Hay que laburar Sí, hay que laburar Realmente hay que laburar Esa es la conclusión De la cuestión, boludo No hay que laburar Porque si laburar Seguir contribuyendo A la asociación industrial Y no, boludo Pero si no Seguir contribuyendo A la domada También, boludo O te doma tu mujer O te doma la asociación industrial Elegí Claro No, yo No, lo mejor O te doma tu mujer O te doma la asociación industrial No puedo elegir la libertad Lo mejor Bueno Está bien Que te domen la asociación industrial Está perfecto Y después te vas a la mierda Si te doma Cualquier otra persona Estás domado por vida Es el problema La doma esa Porque es como que Literalmente Si te doma la asociación Ya está domado Por tenacimiento O sea, no tenés chance Y es que sí Nacés domado Nacés Mirá, Dartron Esta es mi interpretación De la Biblia Vos nacés con el pecado original Que en realidad Y el castigo del pecado original Es estar domado Por la asociación industrial Entonces vos te podés redimir Y yéndote a vivir al bosque Díganme lo digan A veces que si tuviera un terreno Después jugaba el estar de Vane Oye, mandaron acá Que el chabón se iba a vivir al bosque Le caía Sí Lo mandaron como tres veces Sí Yo tengo una mezcla Entre unas increíbles ganas de laburar Y unas increíbles ganas de no laburar Claro Exactamente Estoy totalmente igual Vivo constantemente En ese En ese sitio Pero no es que son Se van intercalando Es al mismo tiempo Es al mismo tiempo La plata y compra un fío romero Sí No, yo quiero Yo quiero laburar Para no estar domado Pero no quiero laburar Para no ser esclado De la asociación industrial Constantemente Pero cuando vas a laburar Claro, o sea O sos domado por otra persona Que sí laburan Y si laburás Para no ser domado Por otra persona Sos domado por la asociación industrial O sea, no es La única forma De destruir la asociación Para escapar de la asociación Pero si estás domado Por otra persona También estás domado Por la asociación Claro No, sí Lo mejor es Tener una pareja Y proveerle todo vos A través De ser autosustentable Claro Ahí ya no te doma nadie Claro Y con el reno usurpado Te doma el mercado Al menos te sentís Que no te doman Te doma el mercado La ilusión de la No te doma Vos pensás que te doma Una mujer, amigo Te destruye la cabeza, amigo ¿Quién depende? ¿Pero qué dijiste? Autosustentable Sí Ah, tenía un tono No, no Ahí sí está re domado Por Hacienda ¿Vos pensás que tenés 30 años Que te sigas domando Tu mujer, boludo? Nada A mí me queda La psiqui destruida, boludo Ya está No, no Conocimos a uno Conocimos en pretérito ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo ¿Cuál es su hijo? Escuchame Pará ¿Qué me De la puta madre? No lo escuché No, lo de tener 30 Y que te dome O sea Que labure tu mujer Sí Y que encima sea más joven Vive como un nini Es más joven La radio es más joven ¿Vas a ir a jugar Al non? Nah, pero vos A mí Laburado, laburado Yo creo que Eso Ah, laburado Bueno, bueno Si vos Si tenés un nini más chica Que labura Te paga las cosas No, pero laburaba Él laburaba Igual yo El fracaso absoluto Sos Yo prefiero estar muerto Posta Nah, verdad Yo creo que sí El que más odio Le reguardo Pero Lo voy a defender Tampoco lo defendiste No sabía No sabía que laburaba Como siempre decían Que le compraba cosas Le regalaba cosas Él también Le compraba cosas Ah, bueno, bueno Está bien, está bien Listo, listo Listo Tampoco para Desfenestrarlo tanto Empezar que estamos Ey, es un buen parámetro Entendés de qué O sea Que por el resto Era nefasto Porque salía del laburo Volvía a su casa A jugar al LoL Y nada más Y tenía una novia Que tenía 10 años menos Más o menos Pero 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 Bueno, amigo Eso es tradicionalista, boludo Bueno, tradicionalista Eran 6 años menos Bueno, muy poco Entonces Muy poco De haber sido más Y qué sé yo Hay que ver Hay que ver No importa No importa No importa Tampoco hay que Deferirlo tanto No quise Lo saqué Lo saqué Realmente a colación No vamos a tenerlo Ahora No vamos a tenerlo La vida del chat Está en la soledad absoluta Hasta tener Sí, sí, sí Independencia No te pegó un tiro Porque te quedaste solo Ahí en el No, no te quedás No, justamente aumenta Boludo El pico máximo ¿No viste el tiktok Que pasó el pincho Que decía que el valor Del hombre aumenta Cuando crece? Sí, pinche Y después cuando lleguemos A los 30 Me va a decir que a los 40 No, no, no A los 30 A los 30 Yo el día que A los 30 va a estar pelado Que a los 40 pincho A los 30 va a estar pelado Importante Bueno, eso Porque tenemos mala suerte Te ves la mujer Y la trae a los pelados Ojo No, mentira No, sí Hay un pelado Hay un tiktok Amigo Que está re duro Y imita Personajes esquizofrénicos Y no se le cante Mira que le mandan Un mensaje Amigo Y es un pelado Que va a levantar Ojalá Ojalá Se va a ver Como están diciendo No, no Si Tardos temprano Tardos temprano Tardos temprano Algo se levanta Un estereotipo Pero te juro En serio No sé por qué Hay un concepto Con los pelados Como dijo Fecho Y a ver La reta La reta Mira La reta Se la pone A secretaria Que pasa Mujer de amigo Que pasa La reta Se la gacha Es la reta Es un hijo De re mil putas Que diabólico Ser pelado Dijo Escuchame Quiero aprovechar Este momento Para condenar De nuevo Para condenar Desde el fondo De mi alma No Este momento De misoginia Para plantear Mi tesis Que espero Todos estén de acuerdo Que cierre De una vez La discusión Sobre las mujeres De las gordas Ah Esto es lo que Habías dicho Estamos hablando De una síntesis Dialéctica Hegeliana Totalmente Revolucionaria Mi teoría Es la siguiente Voy a explicar El nombre Después de explicar La teoría Porque si explico El nombre Se van a dar cuenta Como es la teoría El teorema Enuncia Son todas Putas Hasta que se demuestre Lo contrario Se llama El teorema De la presunción De putas Básicamente Quiere decir Yo no conozco Una mujer Asumo que es puta Pero ella tiene La posibilidad De demostrarme Que no es puta Igual si Yo ya lo pensé Está bien Estamos todos De acuerdo Totalmente Yo creo que Estamos de acuerdo Perfecto Caso cerrado Entonces Se acabó La discusión De las mujeres Entonces Tau tiene que hacer Un cambio de chip Porque antes El chip era No darle bola A las putas Ahora es como Darle una pequeña bola A las putas Para ver si no es puta Y si no es puta Le da más bola Pero si es puta Bueno ya está No Claro O sea Hay que modificar Uno cierto Pero igual yo creo Que no hay que darle bola A las putas Porque cuando Incluso aunque no le das bola Se exponen O sea No hace falta Claro Se nota Se nota Se nota Al toque Entonces Que avalás La Yo veo lo que vos vivas Tu vida Dartron Yo veo lo que vos vivas Tu vida Totalmente normal Y te vais dando cuenta Solo de las cosas No tenés que estar Observando nada Eso es lo que yo enuncio En todos los campos Nada Por ejemplo De la forma De la forma de vestir ¿Qué? ¿Qué pasa con la forma de vestir? No entiendo Que vos decís Esta no es puta Porque se viste De otra manera ¿Qué pasa con eso? No Eso Puede ser Puede ser Un pequeño Pero igual no Claro Si No tiene nada que ver No tiene nada que ver Tenés que tener una pequeña interacción social No Pero a lo mejor Le pregunta Profesor Esto va a entrar en el examen Y cuando pregunto eso Ya sabés que es puta ¿Entendés? O sea No tenés que hablarle necesariamente Sí No es brunca Pero igual pasa que yo estoy diciendo puta Como genérico De cualquier retraso mental Sarnoso ¿Entendés? De cualquier cosa nefasta Cualquier cosa nefasta Claro Descartada Descartada Cualquier cosa que la descarte No necesariamente Literalmente puta O sea La única forma de que no se descarte Es decir Que esté callada Claro Que sea muda Totalmente Yo creo que yo Tiene muy poca paciencia No Tengo poca paciencia A las mujeres Y a los mobólicos Y a los mobólicos Por eso a las mujeres Y a las mujeres mobólicas Claro Y al final Está incluyendo El 85% De la población humana Sí Pero ese es el tema No Es El 85% De la población masculina Y el 99,9 periódico De la femenina Está desproporcionado Está totalmente desproporcionado El tema que hoy en día ¿Qué va a conseguir Que no sean mobólicos? Si está todo Todos Crecen Con Enfermedades mentales ¿Qué más por el tito Que después terminan Agarrando videos De un hombre Matando a una mujer Y Dicen que ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué me barriás al chango, bludo? Tiene novia, bludo Está rebasado Está rebasado ¿Sí o tiene novia? No era No era Era fake Ahora Salió el hermano Salió el hermano Ya, pará Hijo de puta, bludo Pero Tiene la misma lógica ¿Cuál es la lógica? No, es que simplemente No, o sea O sea, vos podés pensar Que son seres nefastos Y ya está Y que tiene que ver No, por eso va a ser Va a ser asexual, bludo ¿Eh? Claro, o sea Vos podés pensar Que son nefastas Pero No necesariamente Por eso vas a ser asexual O sea, tenés ganas De coger igual Así que coges Es eso lo que entiendes Sí, buscá Te mueves por instinto Y tu lógica Pero el ratón lo coge Va, no creo, supongo ¿Qué no va a coger el ratón? ¿Qué no va a coger el ratón? Bueno, nunca sabe Hay que tener cuidado Me preocupa, boludo No, no, pero más que nada No por él Sino por las changas Me preocupa, me preocupa Sí, son re asadas Las changas, boludo Las locas Están re atrevidas, boludo Me preocupa por eso La edad que tienen, me entendés Encima anda con un Yo ahora más grande, boludo Con un año más grande Sí, pincho De forma 100% no irónica Mira el ratón Y te dice que perdió La virginidad con un traba ¿Qué opinión te merece? Me da algo llorado De la emoción Yo le hago Yo hago una fiesta Hace la cara Hace la cara Hace la fiesta La cara El Patrick mismo Le dice Qué bien Encima, boludo ¿Vos sabés que le cambié La mentalidad Cuando le planteé Lo de Traba valiendo Miras feas Lo quedó replanteándose Al día siguiente Viene y me dijo ¿Vos sabés que Es verdad? Me dice No, lo regaste No, boludo Es la mente Es la mente Vos vivís Bajo la naturaleza De eso Hay que meter al Santi Al otro server Al server del podcast Esa es la pregunta Que todo hombre En algún momento Se va a hacer Pero Tienes que esperar más tiempo Está muy prematuro Su cerebro Madurez prematura Claro Pero boludo Ahora los de 13 Son como los de 16 Nuestra época Sí, sí, así En algún momento Los de 5 años Van a ser como los de 15 Yo creo que Hay que hacer algo al respecto Hay que hacer algo al respecto Yo estoy de acuerdo Pero así de momento Es la realidad Es la realidad Mi ratón estaba hablando Con un amiguito Que es gordo Y le dijo Mientras vos estás jugando En la compu Yo te hice una clistenia Para levantar las curras ¿No viste los chicos De 5 años Cantando los memes De Fiesta Factory Que es literalmente Porno gay? Sí, boludo Mi ratón está curtido Está curtido en 4chan Todo, boludo Yo creo que Tiene más Cancha de internet Que yo, boludo Sí Sí Probablemente Está todo muy Qué puta, boludo Lees foros Todos O sea, no es un chabón Que mire tutoriales Nomás Y esas cosas No, no Se lee todo Ahí Está re curtido Sí Un día lo tenemos que Cozo Invitar al podcast Invitar al podcast Boludo Sí o sí Está re de la curtición Boludo Es una demencia Había que hacer una entrevista Para ver si sabe Términos esquizofrénicos Que utiliza el FAMENO A mí me da miedo Para mí Lo invirtamos Y no lo subimos Lo borramos Lo borramos de la vergüenza La vergüenza Pendejo de 13 No, mamá Por ejemplo Los términos que usábamos Con el FAM Un montón de términos Yo lo dirigí con él Y ya se los conocía Sí Ahí Yo nunca le dije nada, boludo No sé qué mierda Conocerá Conocer a Tecacinki Un día le hablé Un día le hablé Un día le hablé Un día le hablé del libro, boludo Pero Como estábamos en el viaje a Córdoba Estábamos ahí Le digo Vos sabés qué libro Tenés que leer La sociedad industrial Y su futuro Hijo de puta Qué manga Van a hacer el FAO 2, boludo Ahí hay que empezar Hay que empezar a trabajar en eso El tema es que Es muy difícil Que Hay mucha casualidad Que se reúnan Varios, boludo Ese es lo dificulta Porque 2 o 3 Puede ser Pero nosotros somos Como 10, boludo O sea Encontrar Llega, llega su momento Todo su momento llega La alineación de los planetas Claro Se atraen entre sí Los miembros del FAO Se atraen entre sí Por el destino Como el Estado Como los Estados Que estaba pensando en eso Sí Es lo mismo Qué espectáculo Debe una fuerza mística Que nosotros no logramos Comprender aún Claro Es lo que estamos diciendo Hola, concha de su madre Pero Pero no Yo creo que tendría que Pararle un poco el carro No, todo un pinche No, pero está curtido Pero no es pelotudo tampoco O sea No Tiene más calle que nosotros Arton Tiene más calle Sí, ya sé Pero A mí me hace A mí me llama, boludo Me llama y me hace Un montón de preguntas Se replantea todo Además se recuestiona todo Boludo No es ningún boludo A esa edad Tiene que estar jugando El Minecraft No, esa edad ¿Tiene que estar jugando La Play Haciéndose la página La Play Del comedor Sí Además Sí, sí Si encontramos En el historial A los 8 o 9 años Cada vez más Amigo Van a salir Van a literalmente En el parto Boludo Van a estar El bebé recién Yo me di cuenta Que es directamente Proporcional A la edad De que le haga un teléfono Vos le hagas un teléfono Y ya le rompiste la vida Sí, no Yo a mi hijo Te juro A mi hijo No le voy a dar teléfono No, yo a mi hijo No le voy a dar teléfono Le voy a dar como una Tablet re bloqueada Que nada más Puedo jugar A Langdiverse Una cosa así Sí Ni en pedo Ni en pedo Mi hijo mínimo Ante los 13 No tiene seguridad Eso es una buena edad A los 3 son celos Pero nada 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 re loco Un celo Choto Que sea básico Para comunicarse Y alguna El más barato Que me venda el negro Claro Dame el Samsung Más barato que tenga Yo le daría un PC Después le daría el teléfono Claro Primero la PC Eso es esencial Primero la PC Después el teléfono Es esencial Si lo haces inversos Sale en público Sí Totalmente Sí Y nada de Play Y si ya le voy a una PC Para que Y nada Pero digo Porque No estoy como Play Pero la Play Porque esa era la basada Ahora la Play Son tallos de juegos De mierda Hacemos juegos Retrolazos Como de la safada Y el tema que depende Para mi mierda Tú no usas la Play Como compu Tipo le enchufa el mago Pero eso para mí Es algo que hay que enseñarle A no hacer Eso lo hace la gente rara Claro Eso lo hace Lo hacen los normis eso Pero para mí Es gente rara Dame un concepto No tiene Play No voy a usar la Play Como PC Porque no tiene Claro Que usa la PC Como PC Más fácil Por eso Sí Sí No sé qué onda Boludo Es una red irio Aparte boludo Tiene Bueno no Sí O sea Sí Para qué comer una Play Al pedo Decía una musiquita ahí Que escuche esa musiquita Si quiere escuchar música Escuche Dust Que no sea Trump Como estamos en Brasil Netflix Estaba enviando Empezó a ver Pokémon Boludo Que carajo Boludo Yo jamás le dije nada Boludo Está bien Una red imencia Boludo Que se mire Kaiji No 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 Decile a tu ratón Que se mire Berserk Por favor Y no sé Si te gusta Viste Mira Monos chinos Cúculo De verdad Cúco Pero la cosa Eso me la baja Los monos chinos Son la cosa Pero igual Entre los basados Es como que miran Monos chinos De mierda No sé Yo me pregunto Yo creo que tiene que ver Con el sugar Realmente Porque si Nosotros no tuvimos sugar Hasta los 13 O bueno Ponele Edad promedio Y Y teniendo en cuenta Todos los dibujitos Boludo Yo no sé Cómo nos salimos pajeros Boludo Como O sea La de Kim Imposible ¿Entendés? El wasp Todo Gente dice que no No Boludo Ovite Los memes Que mandamos A los servidores Boludo Va a decir Que nos salimos pajeros No Pero no pajero Cuando teníamos 3 Claro Si Estábamos bastante sanos La verdad Pero que yo Playaba Pasa que yo era un vivido Yo era un vivido Yo era un vivido Yo a los 3 Era un vivido No sé Era un vivido Punto Lo que eso significa Interpretalo como quieras Mamá Este dio Claro Cosas así Ah Para bien Ah ponele Yo chiquito Flashaba Y esto para mí Fue una revelación Que yo no se lo creía A mi vieja Yo creía que me estaba mintiendo Yo creía que todos Nacían hablando español Y que les tenían que enseñar Su otro idioma Tipo La gente que hablaba en inglés Todo nacía Todo el mundo Nacía hablando español Y en cada lugar Le enseñaban su propio idioma Después Si No sé cómo llegué A esa conclusión Un reconcerto Y yo le porfiaba No nacen hablando en español Es decir Yo me pregunto ¿Por qué por ejemplo No nacen normis Boludo O sea ¿Qué es lo que determina Que nazcas O sea Que te desarrolles Mautista O te desarrolles Como un monólogo Mi boludo Porque No sos mautista Soy muy esquizo Y yo creo que es una Yo esto quería creer Que era mentira O sea Me hubiera gustado creer Que fuera mentira O sea Me hubiera gustado Que fuera mentira Pero hay gente Que como que no tiene Monólogo interno Sí Sí Me enteré hace poco ¿Cómo? Eso lo vi Que no hablan No tienen pensamiento No hablan en su No tienen pensamiento No amigo Que re enfermo Es re perturbador ¿Cómo que no tienen Pensamiento boludo? Realmente me da miedo Viste que cuando ¿Vos nunca te pasó Que te quedaste pensando Ahí algo Y es como que hablas Como un mismo En tu mente Uh Tengo que comprar Pollo Hoy a la tarde Claro No tienen esos pensamientos Digamos Claro No hablan Lo tienen que hacer En voz alta Hablando No le dicen cosas Claro Es un reconcepto Amigo Recién Yo incluso a veces Hablo y puedo hablar En mi cabeza Al mismo tiempo Sí Yo ahora mismo Durante las tres horas Que estuvimos hablando Yo estuve cantando A la vibra víbora De la mar Estuve cantando La otra noche Negro Que mierda Como era el ritmo La otra noche La otra noche Yo creo que todo el mundo Siempre el mismo problema Boludo Yo creo que todo el mundo Establemente me hizo esa parte Sí Con él le mire un culo Y dice Uh Que culo en la cabeza Boludo Es un peligro Pero no solo lo dicen En voz alta Hay gente que ni siquiera Lo piensa No, no, no Yo lo que hice decir Es que si no lo dicen En voz alta No lo pueden pensar Claro Como los que no se pueden Imaginar la manzana Vos imaginate Vos imaginate Que el fan Solo pueda pensar Lo que dice Boludo O sea Sería un peligro Sería un peligro O sea que el fan Tenga que decir Sí o sí En voz alta Para pensar Tenga que hablarlo En voz alta Boludo No, no No hay chance De sobrevivir No hay chance Sería vale el segundo Sí, literal Yo literalmente La única vez Que hablo con él mismo En Daz Por así decirlo Es cuando por ejemplo No sé Estoy estudiando Porque la utilizo Como método de concentración O sea en voz alta Me refiero Sí, yo también Eso sí O por ejemplo Viste que yo hablo mucho Cuando juego jueguitos Por ejemplo Más que si son competitivos Sí Los repitas a todos Todos unos negros Todos Es un método De concentración Yo me di cuenta Que no puedo jugar callado No puedo jugar callado Porque me siento No me siento Centrado De flashear streamer No, pero Es algo que en serio A mucha gente Que le pasa Pero el estar de igual Es como Chill Trank Y si juego callado Yo creo que Hace como Cuatro horas y media Que cuando Hablo con ustedes Sí Iba a decir Que a veces Cuando juego Solo Juego callado Pero no mentira A veces juego Juego de peleas Estando solo Y también Pablo Es que un maldito El problema es flash Es que el internet O sea Me parece Como que nunca me adapté A que el internet Sende tan rápido Realmente Es una locura Acabo de descargar Un driver De un giga 6 segundos Tardomio Sí, sí, sí No se entiende Es un concepto Demincial Y lo quieren seguir Incrementando Pero qué mierda De mundo Quieren vivir Y ya está No sé por qué No sé por qué Yo pago 100 100 mega Y me llegan 300 No sé por qué No tengo idea Porque no Algo lo dieron En redes No es así No es así O sea No es que vos pagas 100 No sé Cómo es el tema No sé Igual no me acuerdo Es un re concepto Mío Pero no No es tan así O sea Así Es así Como vos decís Porque no No es que vos pagas 100 No sé Sí A veces ya menos Una demencia Sí Creo que Va No sé Pero Creo que en el teléfono Tengo menos Y en el PC Tengo mucho más Que buen tema Yo no me olvido más Cuando tuve que estar Tres días Para descargar el Lola Mío Una banda Bueno yo no olvido más Cuando se me paraban En la puerta Y se me cortaban Y perdían El concepto Yo no me creía Y me decían Que estaba loco Más alta canción De Gisofri No Igual me acuerdo Lo del Santa Nos pasaba también Estábamos mirando Una peli Boludo En el comedor Y Se paraba alguien En la puerta Boludo Y se frenaba Y se frenaba la peli Es que sí Es que sí Es una onda Sí 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 Se atenúan las ondas Pero bueno Cuando vos no lo sabés Es como raro pensar Incluso sabiéndolo Es como un concepto Bueno pero por ejemplo Enchufás el teléfono Con el bluetooth A un auricular Y tapás con la mano La parte de atrás del teléfono Y también se bloquea Sí Encima el bluetooth peor Porque es más inestable Que el wifi Yo creo que estuvimos Una hora y media Discutiendo Porque el raro No se limpió el culo Eso ya está Creo que es un tema Hay que cerrarlo Creo que hasta acá Ya llegamos a la conclusión De que el artro Tiene un problema De sobrehigiene O no pincho Que tipo El exceso de higiene Puede ser un problema Y sí Eso sí De salud ¿Viste? Toma El exceso de higiene El exceso de higiene Es limpiarse el culo Hablá con un vagabundo Usted está demasiado limpio Yo estoy normal Y usted está demasiado limpio Tiene una costra En el cuello El acumulador Crónico De probiótico Hay que hablar con Ustedes son alto ricotero Y no precisamente Porque escuchen el link Sí, el artro A mí me llaman El actimel Cortala Pincho Cortala No voy a preguntar ¿Por qué? Muy bien, el artro Ahí está Está bien No voy a preguntar ¿Por qué? A mí no se lo que el actimel Sí, pero no quiero saber ¿Por qué te llaman así? Sí Para, para ¿Cómo te llaman? El actimel El actimel Y había unos re superhéroes Del actimel Boludo Sí Que los re mataron No sé qué pasó Que tenían como un retraje Boludo Yo estaba re obsesionado Con esos La milita estaba linda ¿Qué conceptual? Si no con el grandote Pero bueno Yo me acuerdo Como era nada Obvio Yo me re identificaba Con el grandote ¿Qué conceptual Que metan bacterias Dentro de una botellita De leche, boludo? ¿Bacteria? ¿Yogur? ¿Qué me está hablando? Suena Suena No, pero el actimel Suena como que Tenía bacterias Dentro del Ah, pero Sí, el actimel Es como un yogur Un coso con probiótico Sí, el melche con probiótico Pero está como Sobre ¿Cómo se dice? Sobreacumulado Con altos probióticos Por una cantidad Impresionante Artos probióticos Artos probióticos Encima como en 100 mil litros Boludo Sí, sí Tiene una Casi un suplemento Pero vos te lo llenan De azúcar Y toxinas El alto horno El restaurador De la flora Arto cuáquer El restaurador Boludo Con el profesor Del arto cuáquer Rendí Te felicito El profesor Del arto cuáquer Imaginaste ser conocido Por eso Tiene re emencia Boludo De un capo Está rebasado Estás morando Quería decir algo Yo De la actimel De la actimel No Ah No Porque me acordé Del grandote De la actimel ¿Alguno miraba Bajo terra Boludo? A veces A veces Ustedes No Ve Dartron Ustedes no la vivían Como yo Con los dibujitos Ahí yo me doy cuenta Ustedes no la vivían Ustedes No Ustedes podían distinguir Entre Y Lo que pasa es que Bajo terra Bajo terra Bueno Pero fuera de bajo terra Ustedes podían distinguir Entre un dibujito Y la realidad O sea Ustedes no la vivían Lo suficiente Yo me doy cuenta Bajo terra Yo creo que nosotros Nos agarró muy tarde ya A mí también En teoría Nah Pero vos Sos dos años Menos Sí Pero te quiero decir Ninguno de mis compañeros El único que la miraba Era Se le cagaban de risa Yo creo que con los pibes Éramos más de Bable Y Dino Ray Totalmente Uh Dino Ray Cómo la flayaba yo Con esa serie Sí No me acuerdo Que me crafteaba Mis propias cartas Personalizadas Dibujaba ahí El dinosaurio Y después No amigo O sea Bable Y Bakugan Y Dino Ray Era más De mi stront Totalmente El último dibujito Que me dio Pero eso para mí también Sí Pero porque vos Tenías edad También para mí Dibujito Pero nosotros Ya no teníamos Tanta edad Dibujito A la hora De que salió Bajo Terra Yo no sé Ni qué Bajo Terra Era Bueno chico Un dibujito Y vos Pincho Sabés Lo que es Marte Necesita mamás No Pincho No tiene ni idea Para mí Pero para mí Eso era como Una robra De culto No puede ser ¿De qué cosa? Una peli De Disney Que se llama Marte Necesita mamás Ahora que me la dijiste Este día Yo la bloqueaste De mi mente La vi No sé si la vi entera Yo estaba convencido De que era como Una obra maestra Universal De estas Que todos Tienen que haber Listo una vez En su vida No, ni idea Amigo Que es Estaba re Playero ¿Qué es eso? Mirá Yo creo que Mirá Yo me puse a pensar La que va Era Sharkboy Sí Es así Es así Es así Un clásico Y Minispías ¿Vos sabés qué? Y Minispías 3 La fui a ver La única que vi La de los jueguitos Sí, también La única que vi Yo vi la Yo vi la Pero A mí El maldito Pancho Pancho Una vez Me invitó A su casa A dormir A comer Merengues Con dulce de leche A las 2 de la mañana Nos quedamos Mirando Sharkboy Mirando Minispías 3 En 3D Con lentes 3D caseros Del Pancho Oh Igual Alto plan Alto plan Sí, sí Lentes 3D caseros No, no Las que das A dormir Era épicas Boludo Minispías 3D En casa O sea Como Si voy a meter Una mina A ese plan Y te rechaza Y la verdad que Esa mina No era Líndica Totalmente O sea Esa mina Va a terminar Sol Cockshame Cockshame Lo vi en esta imagen Tengo miedo De lo que va a pasar Está épica Soy ambos Confidence Soy eso The Whale Pero es real eso The Whale Sabía que realmente Estaba haciendo una peli Que se llame The Whale No entiendo ¿Qué tan loco Te parece una peli Que se llame The Whale? Igual lee lo que dice abajo El chabón El chabón es gordo Claro Épico Eh boludo Me ha hecho la cita Nooo El gordo Emotivo Emotivo Gran 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 review Gran reseña No me se llamo Soy yo boludo Bolivor Soy yo cuando Este soy yo cuando Venían ustedes de la pastilla Eh ¿Cómo te llamás? No Borges Luis Jorge Te llamé ¿Quién te puso ese nombre Boludo? Esta concha ¿Cuánta mierda De rata Habré comido Bastante Qué rico Tiene un imán De un pepe En la En la heladera Pero Ahora te salía la rata Del paquete de arroz Salía la rata Debajo de la cama Boludo Sí, es verdad Boludo Tenía que tener un recuidado Que no se cague El piso La feta Esa era mil Sí, muy importante Y sigue ocurriendo eso ¿La feta de qué? De cualquier cosa En realidad No se te toca Íbamos con los pibes El chino Y éramos chicos Tenemos 15 años Compramos Salame de queso Y Luis decía Tengan mucho cuidado Con cada feta Que no se caiga el suelo Porque la perdiste Se le suben Bacterias Súper devolucionadas Que te pueden matar Pero vos, Luis En serio Se te cae comida O se te caía Comida al piso Y vos no te la comías O sea, por más que tenga Bacterias No, no De hecho Pero vos no viste El piso de Luis No, aparte O sea, caía Y vos la levantabas Y era algo Completamente diferente Tipo era una No sabía Maza de polvo Como si me hubieras metido La mano en una tiradora A mí también me pasa Porque me chupo un huevo No, no Pero no eran Dos, tres pelitos Cosita No, no Era posta Un coso Todo gris Todo turbio Pero se veía Pero se veía el piso De tu casa A veces no Ok, ok, ok Los autistas Siempre que venían Me tiraban Me volcaban Una Coca-Cola Entera en el piso Pero ustedes Tampoco contribuían Mucho Hijo de puta Caíamos Todos los enfermos Teníamos Mierda Llegaba uno Enfermo Con el intestino Explotado En el piso No, la verdad Que sí, amigo No se limpien El culo Ya te hicieron Suficiente inmunidad Con la pieza De Villa En las patas No se falta más No limpiarse No limpiarse El culo De nada Comparado Sobría en las patas Y vos pincho Porque sobreviviste No sé A dos o tres Pero no conocés El Villa y yo Que estuvimos en casi todas Yo no podía Porque tenía energía No podía ir El Villa y yo Que estuvimos en casi todas O en el Villa Porque casi siempre Andan en su casa Casi siempre A veces hacen pastis Sin el Villa En su casa Yo tenía un consejo Yo tenía que Después dormíamos Como un poco más Y éramos una mamusca Bolu Uno dentro del otro Sonó retronazo Qué rico No, pero me refiero Que había re poco espacio Bolu Tenía que estar Haciendo la electric Para dormir La cucharita No, es que tampoco Tampoco alcanzaba No, amigo ¿Qué es ese gato chato? Bolu Re turbio Ah, el que yo me voy a decir A mí me va a dar El gato la reta Ah, era un reconsejo Ah, Villa ¿Cómo podemos perder el pato? El pato La peor es Carpeo después salía Al patio del lado Que estaba ahí En la ventana De la pieza del Villa Bolu Y tenía la pared Toda grafiteada Que decía S*** 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 Cabían todo Cabían el carpeo En la casa del Villa Che, chicos Vamos a mirar porno Y se pasaba Toda las 8 horas Que duraba la pastis Mirando porno Sin pagar Ni un segundo Sin desviar la vista Pura concentración Era una máquina Era un hijo de puta Era la fábrica de WeProtein Es que es real Porque yo me acuerdo Que una vez Caía un El hombre de caseína No sé por qué Me invitaron una vez Al día del amigo Y fuimos a comer A los m*** Estaba el m*** No me acuerdo que más Y claro Me senté en la pizzería Me senté al lado del c*** Cuando miro el celular De c*** Estaba viendo porno ¿Qué pasada? Ahí en la pizzería La enfermedad es total Amigo Encima la mesa De atrás Que también era Como una mesa larga Que también había Fetejando el amigo Eran todas minitas Y se andaba Meando porno No boludo No boludo Yo no me olvido más Yo también En un día No sé por qué mierda Se me ocurrió Invitar a la c*** No La peor No boludo También Pero qué necesidad Tenía en ese entonces De Tipo De dedicarse a mirar porno Y nada más Boludo No sé Una demencia Pero es como Nadie está exagerando Realmente estaba Todo el día Mirando porno O sea Iba a la casa Se juntaba Con los pibes Mirando porno Volvía a sus cosas Y se ponía a mirar porno Me acuerdo que una vez Me invitó a la casa A dormir Me invitó el c*** Yo fui a la casa Me invitó a la casa Me invitó a la casa Yo fui a la casa Me invitó a la casa Me invitó a la casa Pero escuchaste esto Escuchaste esto Me acuerdo que una vez O sea Eso fue Me invitó a la casa A dormir Y también la invitó El c*** Yo no fui No sé No tenía ganas de ir Qué sé yo Como que no 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 me No me llamaba el plan ¿Me entiendes? La idea del c*** Era la tapotaco Del c*** Y sumado al porno La idea de ponerse A ver Gentai No boludo Amé con el c*** Era mucho Amé con el c*** No puedo ir Pero y si el Pacho Y el Pepe Se juntaban A hacerse la paja Con Gentai O sea Yo dije Yo dije No puedo ir Y ponerme ahí A mirar Gentai Con el c*** ¿Me entiendes? Pero amigo Escuchame Ah Ah sí, sí No que una vez Me contaron La pata Y el Pepe Boludo El Pepe Fue a la casa De la pata A dormir Y en un momento Estaban los dos acostados Cada uno en la cama ¿No? En una cama diferente En la cama En la pieza del Pancho Había dos camas diferentes Y en un momento Tipo eran Ahí en la tarde En la noche Tres de la mañana Y el Pepe le dice Pancho ¿Qué estás viendo? Ahí de la nada Así de la nada Y la pata le dice A ver Yo te muestro Pero también mostrame Y la pata estaba viendo porno Y el Pepe estaba viendo Gentai Claramente Se demuestra Quien es el más basado Boludo A mí me cayó Como los 10 años En mi casa Y buscó Literalmente buscó porno En mi PC Que yo tenía Que mis viejos Porque mis viejos Eran re lacras Habían puesto Un spyware Antiporno Boludo Que te Registraba Y el Porno Y apareció Un águila gigante Boludo Y decía Bloqueado Y después Llegó mi vieja El registro De que alguien Miró porno Y mi vieja Me dijo ¿Vos qué hiciste? Y le digo Fue el Y mi vieja Llamó a la mamá Y le dijeron Que agarra una palo Y después Se reenojó conmigo Y empezó a decir Que yo era un buchón No sé qué ¿Qué haces Viniendo a mi casa De mirar porno Imbécil? Y borro Pajero Y después El pincho Me invitaba Al Keffa y a mí Y jugábamos Program Fantasy